Buenos días, soy Joana Grimaldos, alcaldesa de Onzaga Santander y presentamos nuestro plan de desarrollo Onzaga Competitiva y Sostenible 2020-2023 en su eje de atención a la primera infancia, niñez y adolescencia. Onzaga Competitiva y Sostenible es un plan de desarrollo que fue formulado con la participación de niños, niñas y adolescentes y tiene como eje principal la creación de la unidad integral para atención a las personas con discapacidad para garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de nuestros niños con necesidades educativas especiales. Generar una política pública de discapacidad e inclusión social es uno de nuestros principales retos. La población con necesidades educativas especiales merece ser vinculada en los procesos y beneficios que se puedan otorgar por parte del Estado, apuntando hacia una inclusión social, donde reciban el apoyo que necesitan para desarrollar todas sus capacidades y se conviertan en una población activa dentro de nuestra sociedad sin limitaciones sociales. La participación de los niños, niñas y adolescentes en todo el proceso de formulación del plan de desarrollo permitió que los escucháramos, que escucháramos sus propuestas, que escucháramos sus inquietudes y sobre todo que escucháramos sus sueños. Este es el momento para cumplirlos. A través de las escuelas de danza, de música y las escuelas deportivas, entramos en el proceso de fortalecimiento de los sectores rurales y urbanos, realizando la inclusión de los niños y jóvenes en estado de discapacidad, para que allí desarrollen todas sus potencialidades, el aprovechamiento del tiempo libre y esto les permita fortalecer toda su motricidad. Nuestros agradecimientos a Colombia Líder, a la Fundación Conrad Horenauer y a Seguros Bolívar por este espacio que nos brindan para visibilizar a nuestros municipios.